El 11 de septiembre de 2009, el creador de uno de los dibujos de anime más famosos del mundo se fue de viaje por las montañas, pero nunca regresó. Yendo a practicar senderismo a una de las zonas montañosas en la prefectura de Gungna, Japón, Usuyushito encontró la muerte. Antes de irse, avisó a su familia que volvería ese mismo día. Sin embargo, el momento del hallazgo de su cuerpo fue al día siguiente. Este ya no tenía vida. Tal vez no mucha gente lo conozca por su nombre al creador, pero todos sabemos cuál fue uno de los animes más vistos de comedia en la historia. El divertidísimo creíron Shin-chan, que además de ser uno de los programas que gustó a chicos y grandes, no solo en Japón, sino en todo el mundo, también tuvo algunas películas de la misma serie. Shin-chan se caracterizaba por ser un personaje para todas las edades. Shin-chan era un niño de 5 años, que tenía una familia compuesta por papá, mamá y la hermana, que aparece más tarde en la serie. Eran los Nohara. Él era un chico rebelde, alocado, bailarín, no le gustaba la escuela, era sociable, llorón, pero muy cariñoso. Y así conquistó el corazón de millones en el globo terráqueo. Seguramente estés en el país que estés, debiste haber escuchado sobre él. Tenía varios amigos. Para nombrar uno, estaba Cosmo, que se destacaba por ser el inteligente del grupo. Y así otros con distintas características. Estaban las maestras de la escuela que se peleaban, la señora del barrio que contaba y traía chismes, y todos eran parte del universo de este hermoso dibujito. Yo recuerdo ese capítulo en particular, que Shin entra colocándose en la fila de un restaurante, o lado, donde una mujer con su hija iban a ordenar comida, y este la vuelve loca. De repente, ella empieza a ir al baño, y la mujer le empieza a pegar a un muñeco inflable que tenía en su bolso, como le había aconsejado su psicólogo. O el otro, donde su padre tenía una entrevista de trabajo, y se le rompe el despertador, y no encuentra con quién quedarse en la noche, y ni el mismo Shin-chan lo soportaba. Sin duda, uno de los mejores animes que vi. La tira decidió detenerse, luego de la repentina muerte del creador. Un mangaka, del cual aparecen muy pocas fotos en el internet, pero alguna hay para compartir y mostrarlo. Ya con el tiempo pasando, la productora decidió seguir haciendo el anime, hasta el año 2011 inclusive. En el cual se da por terminado la serie, con 1055 episodios. Para finalizar este video, darle las gracias a toda la productora TV Asashi, a una de las mejores guionistas, Kimiko Bueno, y claro, al gran Usu Yujito, el creador de esta gran serie, con el que comencé hablando. Muchas gracias por la creación de Creiro en Shin-chan. ¿Te acordás de algún gran capítulo que te haya gustado? Comentalo. Gracias por ver el video.